La Bocirita Soy del mar espuma, soy triste en lamento Yo soy basurita, soy basurita Cuando viví al mundo, yo nací llorando Y desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando gente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, contra el dolor ¡Eso, mi chiquitita! ¡Esa es la palabra! Yo nunca me vivo, me envenen señales Soy una plumita, soy basurita Que lleva el aire ¡Ay! ¡Cuanta amargura! Siento, van a acordarme Cuando llueve la niña Cuando llueve la niña Para escuchar agua Va a voltearme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Y cuando viene encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha Y cuando llueve la niña Encontré el ocaso Give it one more time for Genesis Godina, everybody Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you